de la entrevista del día, hoy con Hoy hablamos de tenis, le ponemos mucho énfasis y vamos a dar la bienvenida a Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, y es que justamente el equipo tricolor se enfrentará a Francia en la fase de clasificación de la Copa Davis en la ciudad francesa de Pau, esto será entre el cuatro y el cinco de marzo del presente año. Raúl, le saluda Eduardo Andino, gracias por aceptar dialogar con los micrófonos de FM Mundo noventa y ocho punto uno y FM Mundo Live a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches, queremos empezar consultándole cómo está el equipo de Copa Davis ecuatoriano de cada a este enfrentamiento ante los galos. Sí, bueno, todos los jugadores están cumpliendo sus calendarios, nos vamos a reunir en en Pau ya a partir del domingo, estaremos todos allá el lunes, comenzaremos los entrenamientos, adaptarnos a las a las condiciones, cancha cubierta, una cancha rápida, en estos momentos, el único que está en Guayaquil es Emilio Gómez, que llegó hace un par de días, y Roberto Quiroz está en Miami entrenando, después de haber jugado una serie de torneos, Diego Hidalgo está justamente en Pau, jugando un Challenger, en la misma sede donde se jugará la Copa Davis, y Gonzalo Escobar fue esta noche en Acapulco, un partido de dobles en el ATP 500 de Acapulco, justamente contra difíciles rivales que son Horacio Ceballos de Argentina y Marcel Granolers de España, uno de los de las mejores parejas de dobles del mundo, así que va a estar interesante ese partido esta noche, y Cayetano March, que es el quinto integrante, está en Barcelona, y él ya está en Europa, tiene un viaje más corto ahí para reunirse con con todo el equipo. Ratificado Raúl, entonces, que se repite la nómina que compitió en las finales de Madrid, ¿Verdad? Sí, son los mismos cinco jugadores, y el sí, el equipo es el mismo. Yo hacía referencia a estas finales en Madrid, en donde Ecuador se enfrentó a España y Rusia, todos observamos estos compromisos, ¿Cuán enriquecedor fue para nuestros tenistas esta participación? Sí, fue muy muy importante, primero la clasificación que se logró en Japón, ante un equipo japonés muy fuerte, de visita, logramos un triunfo por 3 a 0, que nadie lo esperaba, fue considerado una sorpresa a nivel mundial, y bueno, y después vinieron las finales en noviembre en Madrid, donde a pesar de no haber ganado contra España y contra Rusia, se cumplió una buena participación, tuvimos muy buenos partidos, tanto de singles como de dobles, de todos nuestros jugadores compitiendo con jugadores que estaban entre los cinco, entre los diez mejores del mundo, tanto en singles como en dobles. ¿Cuáles son las expectativas de cara a este enfrentamiento con Francia, una vez que ya chocamos ante España, ya nos medimos ante Rusia, usted ya destacaba lo que sucedió ante Japón, ¿Qué expectativas se tiene desde el equipo ecuatoriano? Sí, lo que yo les digo a los jugadores es que debemos buscar repetir lo que se dio en Japón y tratar de lograr nuevamente, de conseguir ese cupo a las finales nuevamente este año, que es verdaderamente un privilegio, son apenas 18 países de todo el mundo, entonces yo lo veo como una oportunidad para nosotros, obviamente es un rival muy difícil, nos toca nuevamente de visita, y es un país con mucha traición, un país que ha sido varias veces campeón ya de la Copa Davis, y que tienen un equipo bastante fuerte, definitivamente los rankings de los jugadores de ellos son muy superiores a los nuestros, así que definitivamente no somos los favoritos, pero como digo yo, hay que ir a buscar, dar una sorpresa más. ¿Cuánto afecta a los franceses y cuánto nos podría beneficiar a nosotros la no presencia de Gael Monfields, que se confirmó en las últimas horas? Sí, bueno, ellos de todos modos tienen bastantes jugadores con quienes reemplazar a Monfields, lo han reemplazado con Rinder Neck, que es un jugador que viene en ascenso, un jugador de mucha potencia, muy buen servicio, que está igual sin cuenta del mundo, igual es un jugador de calidad, no es que es una baja de calidad muy grande por ese lado, ¿no? Y tienen también en Francia un equipo de dobles muy fuerte, una pareja que ha ganado muchos torneos de Gran Slam, como es Herberi y Mahut, y el otro jugador es Manarino, Adrián Manarino, que viene cumpliendo una gran temporada de 2022, comenzó llegando a los octavos de final de Australia, perdiendo un partido con Nadal, que fue el campeón, posterior campeón, y fue un primer set que fue muy comentado en todo el mundo, un 7-6, muy largo, un tiebreak que duró más de media hora, así que él es un jugador que ya tiene mucha experiencia, zurdo, a él lo conozco más que a Rindernick, que es al que menos conozco de los cuatro, así que bueno, sabemos que nos enfrentamos a rivales difíciles y hay que ir preparado sabiendo que los partidos van a ser muy duros. Raúl, usted ya mencionaba las fortalezas tanto en sigles como en dobles que ha demostrado ya el equipo ecuatoriano, sin embargo, y acá es algo más personal que quiero ver cuál es su criterio al respecto, quizás podríamos considerar que una de las principales fortalezas del equipo ecuatoriano pasa por los dobles, por la participación de Gonzalo Escobar y de Diego Hidalgo, habría quizás una pequeña posibilidad o una opción para ilusionarnos de que por ahí podría estar esa puerta que nos permita superar a los franceses, más aún si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Escobar actualmente está en el puesto 42 del ranking mundial. Sí, yo creo que Diego y Gonzalo, aparte, independientemente de los rankings, ellos se complementan muy bien, se entienden muy bien, y cada uno de ellos viene cumpliendo con diferentes compañeros, muy buenas actuaciones, bueno, Gonzalo tiene su compañero fijo que es el uruguayo Beard, Ariel Beard, y les ha ido muy bien, y están entre las mejores parejas del mundo, y en el caso de Diego, Diego viene subiendo, viene mejorando su ranking, comenzó el año ganando dos challengers y haciendo una final en otro, así que sí, es un equipo fuerte, pero así mismo, como te decía, los franceses Herber y Maud, yo creo que tal vez si pones en el papel por dos rankings, tal vez el doble también es una de las fortalezas de ellos, tal vez es su mayor fortaleza, pero definitivamente yo creo que Gonzalo y Diego, estando en buena forma, pueden medirse igual a igual con cualquier pareja del mundo. Raúl, usted que conoce, creo que más que nadie, el deporte blanco en nuestro país, usted que ha estado tan cerca de los equipos de Copa Davis, ¿cómo analiza, no solo coyunturalmente, sino de forma global, lo que ha sucedido con el tenis ecuatoriano en estos últimos tres a cinco años? Bueno, el tenis ecuatoriano, como sabemos, Ecuador nunca ha tenido cantidad, pero sí hemos tenido siempre buenos jugadores, y los últimos años definitivamente uno de los puntos más altos es esa clasificación a las finales de Madrid, eso es algo que se ha conseguido en pocas ocasiones, e incluso si tú ves que de los 18 equipos en Madrid, por ejemplo, Argentina no estaba, Chile no estaba teniendo jugadores con muy buenos rankings, los jugadores que están en el top del tenis mundial, eso te da una idea de lo difícil que es estar ahí. Ese es el punto alto, también se ha habido otros logros importantes, la medalla de oro panamericana, que fue la primera de la historia del tenis ecuatoriano, la primera medalla de oro a nivel de juegos panamericanos que consiguieron Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar, y así mismo ha habido buenas actuaciones a nivel de torneos juveniles, hemos tenido estos últimos años, tuvimos a Mel Reasco entre las mejores juveniles del mundo, hemos tenido a Álvaro Guillén también compitiendo en los torneos de Gran Slam en Wimbledon, en el US Open, esos son logros importantes para nuestro tenis que tal vez mucha gente no los conoce, ¿no? Raúl, podríamos quizás ilusionarnos con que pronto podamos estar nuevamente en los planos estelares del tenis a nivel mundial, como en su momento lo hizo Nicolás Lapenti, Andrés Gómez, por citar estos dos casos. Ojalá, ojalá, hay chicos jóvenes que vienen jugando muy bien, como ya nombré antes Álvaro Guillén, en el tenis femenino está Mel Reasco, hay chicos más jóvenes que también se proyectan muy bien, Pancho Castro. ¿Por dónde pasa quizás el factor clave para que esto se consolide, Raúl? Yo creo que un tema muy importante es el económico, definitivamente, el tema económico, el salto de juveniles a profesionales requiere una inversión importante, el tenis es un un deporte que se compite todo el año y se compite fuera del país, entonces tienes que tener los recursos para viajar veinticinco, treinta semanas al año con un entrenador, con un equipo de de trabajo y eso y eso cuesta, ¿no? Hay otros países que cuentan con los recursos, las federaciones o los gobiernos apoyan o empresas privadas. Y acá acá en el país, Raúl, ¿ha habido apoyo de el gobierno, de las federaciones o únicamente de la empresa privada? ¿Han tenido en muchos casos los tenistas que rebuscárselas por sí mismo con el apoyo netamente familiar? Bueno, lo que te digo, hacerlo con el apoyo netamente familiar es muy difícil. Sí hay hay apoyos, en ciertos momentos sí hay apoyos del Ministerio de Deportes o por medio de la federación o también algo en la empresa privada, tienen algunos jugadores, pero digamos no tenemos los recursos para hacer un un proyecto como es que Francia, por ejemplo, que es nuestro rival actual, por decir. Francia a la federación francesa le quedan trescientos millones de euros después de Roland Garros para invertir, que son obligados por ley a reinvertirlos en el tenis. Entonces se compite contra eso, ¿no? Entendemos, una situación bastante bastante compleja. Esperemos que los recursos vayan llegando, sobre todo desde las instituciones públicas, desde la cartera de estado responsable, y por supuesto las federaciones y también la empresa privada. Raúl, le queremos agradecer por su tiempo, vamos a estar expectantes, pendientes, y desde ya pues la felicitación para todo el equipo por representarnos a a los diecisiete millones de ecuatorianos en el deporte blanco. Le estaremos molestando próximamente. Muchas gracias, ha sido un gusto conversar con ustedes, y gracias por el apoyo al tenis, definitivamente que estas cosas son importantes dar a conocer al público, sabemos que en nuestro país el interés deportivo principal de nuestro país es el fútbol, pero hay muchos otros deportes que dan alegría, dan logros, dan triunfos al país, y esto es, lo felicito por darnos a ese espacio. Siempre tendrán el espacio acá en FM Mundo, Raúl, le mandamos un abrazo, ha sido Raúl Vivera, el capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis, y es que Ecuador se estará enfrentando ante Francia en la fase de clasificación de la Copa Davis en la ciudad francesa de Pau, esto será entre el cuatro y el cinco de marzo de dos mil veintidós. ¿Por qué no repetir lo que ya sucedió ante Japón? Ganamos la serie tres por cero, veremos si esto se puede ratificar y por qué no, como le preguntábamos a Raúl, que muy pronto tengamos otra vez similes a lo que ya sucedía con Nicolás Lapente y con el propio Andrés Gómez, entre otros. Hacemos una pausa cuando regresemos. Noticias acá en Mundo Deportes. Ya venimos.